¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Andes! ¡Venga, Andes! ¡Venga, Andes! Fíjate, fíjate un poco en el centro de tápica. Eso es. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Venga, Andes! ¡Venga, Andes! ¡Venga, Andes! ¡Venga, Andes! ¡Venga, Andes! ¡Levanta la cabeza! ¡Venga, Andes! ¡Venga, Andes! ¡Viva Lisa! ¡Viva Lisa! ¡Hala el tiempo y te lo quitas! ¡Métete yo! ¡Fíjate en el centro de tápico! ¡Autes a la mirada! ¡Eso es! Gracias. 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 ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Accion! Acción rojo, acción rojo, acción rojo. Venga, venga. Vencedor por tocados, Alec González. Alcáfix, músico combate, y a su hija d'Itácarra, Natalia Caballero. Yasmina fuerte. ¡Venga, yasmina fuerte! ¡Venga, yasmina fuerte! ¡Muéstale! ¡Muéstale! ¡Ah, la Pachadita es! ¡Ablazo! ¡Vamos, Llorís! ¡Vamos, Llorís! ¡Muéstale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muéstale! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Venga! ¡Y así va conmigo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y así va conmigo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Y así va conmigo! ¡Sépárate! ¡Sépárate! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Suelta esa madre! ¡Ya salte! ¡Ya salte! ¡Bájate! ¡Venga! ¡Y así va conmigo! ¡Gira! 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 ¡No haces nada! ¡No haces nada! ¡Fue para! ¡Y así va conmigo! ¡Eso es! ¡Círala! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Escólla arriba! ¡Coge la pierna! ¡Eso es! Sigue! ¡Gira! ¡Gira! ¡Ya salte! ¡Venga! ¡Venga! ¡Áchate! ¡Suéltate acá! ¡Ya salte! ¡La mano! ¡La mano! ¡Ya salte! ¡Sigue! ¡Sigue abajo! ¡Sube el culo! ¡Sube el culo! ¡Sube el culo! ¡Sube el culo!